Por el creciente número de contagios de COVID-19, en un día, 1,151 personas inflaron la lista de nuevos infectados. En torno a los datos de fallecidos, en lo que va de la pandemia, suman 9,320 personas las que han perdido la vida en la lucha contra el coronavirus. Otros 4,530 se estima también habrían muerto por la misma causa. Sin dejar lugar a la duda, la provincia de Pichincha es la que mayor número de contagiados de coronavirus tiene. Sus 71,677 infectados representan el 35,8% del total de enfermos a nivel nacional. En todo esto, al parecer, la constante para contraer la enfermedad sigue siendo la misma, la falta de cuidados. De ahí que los próximos días festivos son de preocupación para las autoridades. Tenemos un 95% de camas de terapia intensiva ya ocupadas en Quito y que justamente van a aumentar después de todos los feriados que tenemos. En la capital de la república, así como lo escucharon, las unidades de cuidados intensivos vuelven a saturarse. Por todo eso, no se descuide y continúe cumpliendo de forma estricta los protocolos de bioseguridad, pues la pandemia aún no se ha ido. Informó Javier Rosero.